Quienes se suban a este abordaje poético musical tendrán que ser cronopios de los versos, es decir, diferenciarse de otros seres como los famas, pretenciosos y formales, y las esperanzas, aburridas e ignorantes. Cronopios del Naufragio El sonido de caracol se escuchó toda la madrugada. Alguien ha abordado el navío, y este olor a incienso y copal lo confirman. Escucho tu voz. En una lengua lejana, extraña a la mía, es tu voz de mujer indígena, mazateca, poderosa como tu sola presencia. María Sabina, chamana, bienvenida a bordo. Me has contado tu historia, controversia de destino, mujer sabia, que de la miseria forjaste tu sabiduría. Sin embargo, me decías que no recordabas tu edad. No sé en qué año nací, pero mi madre María Concepción me dijo que fue en la mañana de la celebración de la Virgen Magdalena, allí, en Río Santiago. Ninguno de mis antepasados conoció su edad. No conocí bien a mi padre, pues cuando yo tenía tres años y mi hermana Mariana, cuatro o cinco meses de edad, murió. Mi hermana y yo, hijas únicas, sufrimos mucho, porque no teníamos nada, solo hambre, solo frío. Creo que nuestra voluntad de vivir era muy grande, más, más grande que la voluntad de muchos hombres. Tu historia sobre los hongos es majestuosa, crónica de un viaje astral. La recuerdo así. Recordé que los abuelos hablaban de estos hongos con gran respeto. Los llamaban cositas, o santos. Ahora yo los llamo niños santos. Me llevé entonces los hongos a la boca y los mastiqué. Su sabor no era agradable. Por el contrario, eran amargos, con sabor a raíz, a tierra. Observándome, Mariana también los comió. Después de haberlos comido, nos sentimos mareadas, como borrachitas, y empezamos a llorar. Más tarde nos sentimos bien. Los hongos nos hablaban con una voz que venía de otro mundo. Una voz dulce, pero autoritaria a la vez. Como la voz de un padre que ama a sus hijos, pero los cría con fuerza. Yo sentí que todo lo que me rodeaba era Dios. Que yo hablaba mucho y que mis palabras eran hermosas. Tiempo después comprendí que los hongos dan sabiduría. Que curan enfermedades. Y que hacía muchísimo tiempo que nuestra gente los ingería. Que tienen poder y son la sangre de Cristo. A los niños santos se les debe respeto. Quienes los recogen deben estar limpios de cuerpo y espíritu. Abstenerse de contacto sexual por cuatro días. Antes y después de su ingesta. Y no asistir a los velorios. Para no contaminarse recogiendo el aire impuro y frío de los muertos. Ha saneado este navío, María Sabina. Como lo has hecho con otras mujeres y hombres que a tu corazón se acercan. Interesante charla sobre cómo curas el alma. Vienen en busca de curación quienes han sido encantados por duendes. Los que perdieron el espíritu por un susto en el monte. En el camino. En el río. Grata tu compañía en este viaje, María Sabina. Chamana de nuestros rumbos. Y mientras nos despedimos. Tu voz nos acompaña en el viento. Soy la mujer que chupa. Soy la mujer que limpia. Soy la mujer que cura. Soy la mujer hiervera. Soy la mujer sabia en lenguaje. Porque soy la mujer sabia en medicina. Gracias, Bárbara Guillén, por tu voz en este viaje. Gracias, Jorge Reyes, por el sonido exacto, cósmico, de estos oleajes. Soy la mujer de bien.